Si eres familiar directo de una persona que está viviendo un deterioro cognitivo, como el Alzheimer, escucha este mensaje hasta el final que va a aportar muchísimo valor, así como a mí me ha aportado valor tras 15 años de haber convivido junto con mi papá con Alzheimer. Una de las enseñanzas increíbles que me dejó teniendo en cuenta mis estudios de Torah, que quiero compartir contigo una historia muy conocida en la Biblia como la conocen todos, tenemos a el patriarca Jacob, que está sufriendo un duelo tremendo por la desaparición de su hijo, el favorito, que como todos sabemos fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. Y es muy interesante, porque todos esos 20 y pico de años que estuvo sin su hijo, el dolor del duelo no se le fue. Los sabios interpretan que el Creador, cuando nosotros perdemos, Dios libre, un ser querido, sufrimos y hacemos un duelo. Esa etapa de duelo con el tiempo nos permite sanar y quedarnos con los recuerdos positivos y seguir adelante con nuestra vida. Y es algo natural, algunos se lo hacen más rápido, otros más lento. Pero es un proceso que Dios diseñó para que todos podamos seguir adelante tras esa pérdida terrible. En cambio, Jacob no pudo superarlo, y a pesar de todo su nivel espiritual elevado, y todos sus conocimientos, y seguramente tenía herramientas para sanar y hacer duelo mucho más rápido que cualquiera de nosotros, seguía sufriendo el dolor. ¿Y por qué? Para Jacob, su hijo estaba muerto, pero todos sabemos que eso no es así. Su hijo estaba, tenía una vida en Egipto, de hecho hasta fue después, y el rey de Egipto tuvo éxito en todos sus emprendimientos, más allá del sufrimiento que pasó. Aquí nos vamos a enfocar en el punto del duelo. No pudo procesar el duelo porque todavía su hijo vivía. Solo se puede procesar un duelo real y sanador, estar en paz con la situación una vez que el ser querido se va. Como rey David, que sufrió mucho por su hijo, uno de sus hijos, y cuando terminó de fallecer su hijo, ahí se alegró y se puso contento y se terminó el duelo. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque hasta ahora era responsabilidad mía cuidarlo hasta el final, hacer todo lo posible, según mi entender. O sea, pero una vez que parte ahora está en manos de Dios, entonces ¿cómo no me voy a regocijar? Y es el que mejor puede cuidarlo mucho más que yo. Entonces en estos momentos, cuando nuestro ser querido vive, tienes dos opciones. Esperar hasta el final y ahí procesar tu duelo, o procesar un duelo que tienes la oportunidad de hacerlo ahora. Una oportunidad única. Que si bien es mucho más doloroso porque todavía vive la persona, pero los duelos que hacen los seres queridos, que tienen su familiar con el Seimer, mientras está en vida, es constante. Cuando habla, espectacular. Cuando pierde el habla, hay un duelo. Uh, extraño cuando mi papá o mi mamá hablaba. Cuando camina y pierde la posibilidad de caminar, hay otro duelo. Y hay duelos, obviamente, en cuanto a su personalidad, las cosas que ella deja de hacer, las cosas que ella deja de compartir con uno. Y eso cada uno vive su historia y distinta a los otros, pero el punto en común es que hay duelos y duelos y duelos constantes en el vínculo. Que hay que hacerlos, y a veces hasta más rápido que otros, que están bien con su ser querido y un día Dios libre, bueno, Dios se lo lleva. Y ahí empieza el duelo. Pero en las personas que atravesamos esta situación, el duelo empieza mucho antes. Son duelos constantes. Y ese es el duelo que a Jacob le costó hacer. Porque al no saber el destino de su hijo, sabía que estaba vivo porque si no el duelo se le hubiese ido. La tristeza, el llorarlo por su fallecimiento, si bien puede llegar a demorar, en un momento se va con el tiempo el dolor. Y empieza la posibilidad de uno recuperarse. Pero como no se le iba, notó que había algo extraño. Y ahora estaba preocupado por qué tipo de vida estaba viviendo mi hijo. ¿Será que a mi hijo se lo devoró, como dice una bestia? Una civilización que piensa distinto, que se asimiló a ella y se olvidó de todo lo que le enseñé. Cuando Yosef se presenta ante sus hermanos y se revela como su hermano y le dice tráigame a papá, le envía una señal al padre. Un carruaje que lo estaba llevando, unos becerros, y estos animales, cuando Yacob los vio, más allá de que era para traerle provisiones, para traerlo de vuelta y largo camino a Egipto, con comida, con todo lo que necesite para que su papá tenga un buen viaje, eso es lo literal. Pero el padre, cuando vio el carruaje ahí, creyó y se le volvió la vida y volvió la inspiración divina a estar con él. Cuando le dijeron que su hijo vive y que lo está mandando llamar, no creía todavía. ¿Por qué no creía? No, porque ya sabía que él estaba vivo. Él no estaba preocupado por eso. Estaba preocupado por si la vida que él tenía, una vida totalmente distinta a lo que él le había enseñado, y se había asimilado al mundo pagano. Y cuando vio el becerro recordó algo. La última enseñanza que él estudió con su hijo fue acerca de una ley muy extraña que aparece en la Torá, que si se encuentra una persona fallecida y nadie sabe quién es y cómo murió. Y no sabés si es tu ciudadano o es el ciudadano de otro lugar. Entonces se hace una medición para saber de qué lado más próximo está este cadáver, y los ancianos sabios que son responsables de su lugar tienen que hacer un sacrificio para poder reemplazar el asesinato, expiar y hacer esto algo muy extraño espiritual y que no es para desarrollarlo en este momento. Pero para que sepa que toda esta ley compleja acerca de un becerro que se tiene que sacrificar en lugar de esta persona, para que esta persona, que no se sabe su paradero y qué fue de él, y quién le hizo esto, pueda finalmente ascender arriba. Cuando uno tiene temas inconclusos, queda aferrado a este mundo y sufre mucho. Entonces para que nuestro ser querido también le alivianemos la carga, lo acompañemos en su camino hacia arriba, y nosotros también podamos seguir en esa sintonía, entonces hay que hacer estos procesos. Y cuando Jacob vio los becerros, dijo, entendí la señal, mi hijo me está diciendo que se acuerda de la última enseñanza que estudiamos, nunca la dejó de practicar y pensar, y así fue. Y José mantuvo la integridad de lo que aprendió, pasó muchos desafíos, pero a pesar de ser virrey de Egipto, pudo lograr mantener su estado espiritual activo. Y cuando Jacob vio eso, ahí es donde se alegró y revivió su espíritu, y dijo, esto ya es demasiado, ahora sí, quiero ir a verlo rápido, para poder morir en paz tras haberlo visto. Y así fue que cuando llegó a Egipto fueron sus mejores años, dicen, los últimos años de Jacob ahí, fueron los mejores años de su vida, ¿pueden creerlo? Y esto es por haber hecho este proceso de entender que los duelos son duelos que se hacen de apartes, mientras están en vida. Y hay una oportunidad única de las personas que tienen Alzheimer, porque esto no lo hace cualquiera, cuando está con cualquier vínculo, la oportunidad es ahora, porque se van perdiendo, en las fases del Alzheimer se van perdiendo aspectos de tu ser querido, y hacer cada duelo te permite acompañarlo, y revivir, y tener una experiencia positiva, por todos los testimonios que yo también he escuchado, puedes ver también de mi programa, que hago con familiares directos de personas que tienen Alzheimer, el proceso, uno de los procesos y herramientas que trabajamos es esta, y les trae una paz, una bendición, que sus encuentros con su ser querido, el Alzheimer, a partir de ese momento que se encuentran con estas enseñanzas, cambia rotundamente. Es un antes y un después claro en sus vidas, y les da una tranquilidad y una bendición, para que puedan aprovechar cada instante como es, y no sufrir tanto por lo que ya no es. Y así estar más preparados para ese último duelo, que como dije, es el menos grave, el menos doloroso, porque es el que ya está en manos de Dios, y Dios se encarga de aliviar tu dolor y consolarte. Así dice, cuando uno pierde un ser querido, todo viene de la gente a consolarte, a darte su consuelo, particularmente el Creador, pone el consuelo, se te garantiza que ya no vas a sufrir más. Y así está garantizado que todos los sufrimientos que estamos viviendo, en nuestra realidad, son sufrimientos temporales. Y están terminando a medida que nosotros aprendemos, como alumnos en esta escuela que Dios nos puso en ella, y en este personaje que hoy encarnamos, nuestra escuela y enseñanza es aprender del Alzheimer, y que nos sirva de maestría, y pasar las pruebas, aprender cada una de ellas, estudiarlas, y aplicarlas, y aprender, y pasar todas las pruebas, para que haga valer la enfermedad que está teniendo nuestro ser querido, las pérdidas que estamos sufriendo, y los dolores. Si te cuesta hacerlo por tu cuenta, necesitas un acompañamiento, y herramientas claras, y un programa paso a paso, entonces ahí sí te pido que en la descripción de este video, hagas clic en el enlace, para que puedas agendar una videollamada gratuita conmigo, y puedas mostrarte cómo aplica esto en tu situación. Que todos podamos ser consolados realmente con el último consuelo genuino, el que ya sentir que todas las cosas que hemos atravesado, no solamente que fueron para bien, sino que realmente siempre fueron buenas. Shalom a todos.